¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? La Junta Nacional ha abierto sus puertas a militantes de diferentes sectores políticos para realizar esta activación, que además plantea la elección a través de voto popular de otros cargos públicos, como la Fiscalía General de la República, el Contralor, el Defensor del Pueblo y también los rectores del Consejo Nacional Electoral. Esta información, por supuesto, será ampliada para ustedes en la emisión estelar de Notiminuto. Reporto para ustedes desde el Estado de Anzuategui, María Ambrito.